...escribían desde todas partes. Les contamos... Fue mi primicia. Ay, chicos, qué bien que la di, que participaban todo. Me encantó, súper popular. Por favor, todo. Le dimos la primicia. Se separaron el Kun y la princesita y ahora la princesita habló. Por primera vez, después de nuestra primicia, después de todo lo que dijimos, ella contó, estuvo en Salta, ¿no, Nico? Estuvo en Salta, viajó a la provincia para hacer un show, un concierto y a la salida se encontró con las cámaras. Ah, no, perdón, perdón, me estoy... En el aeroporto con Diego Jaurey. Con Diego Jaurey, que es un periodista salteño. Nuestro amigo salteño. Un colega nuestro, amigo, que tiene un programa que se llama Sector V. Eso es el cuaca, niña. ¿Quieren escuchar cómo reaccionó ella? Todo. ¿Se enojó? ¡Sí! Habló mal de Denise. Habló de Denise, me mandó besitos. Le gustó, como dije. Porque obviamente está pasando un momento muy complicado. Ella, en lo laboral, no deja de trabajar. Estando un tiempo haciendo shows, recorre la Argentina, de hecho no para de publicitar en sus redes sociales cada show y cada lugar del interior en donde va a estar. Bueno, ¿la vemos? Sí. En lo personal. A ver cómo recibí a Karina, en Salta, a Diego Jaurey, nuestro amigo. Mirá. ¡Karina! Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Salta nuevamente. Gracias. Te estábamos extrañando. ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Bien? No hace mucho que nos dejamos de ver. ¿Todo bien? Bueno, nuevamente tocando en Salta, contenta me imagino con todo lo que pasa. Siempre Salta te recibe como si fueras de la casa ya prácticamente, ¿no? Sí. ¿Te quieren mucho la gente acá? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, me quiero mucho. Te quiero mucho. Bueno, gracias. Bueno, me dijiste la vez pasada, que por ahí estaba medio complicado el tema de los recitales, a veces funciona, a veces no. ¿Cómo está ahora, digamos? ¿Estado por qué? Me dijiste la vez pasada que por ahí hay momentos que son buenos para el artista, hay momentos que son muy flojos. Está saliendo la selfie. Ah, sí, que a veces baja un poco el laburo y otra cosa, sí. Hola, cosita linda. Hola. Acá les habla mucho de la relación con el Kun. ¿Qué pasó? ¿Estás separado o no? Quiero decir que yo estaba con ellas cuando leímos la noticia y ella no tiene nada que ver, porque habían dicho que se había separado el Kun por tu culpa y todo eso. No es así. No, no es así. Por suerte me trajiste a Amsterdam y estaba bastante lejos. Estábamos acá. Gracias, Magdalena. Y nos enteramos juntos de la noticia, aparte, porque estábamos leyendo las redes de que se había separado la princesita y decían que ella era la culpable. Nosotros estábamos acá y vimos que no tenías nada que ver. Viste, gracias. Menos mal. No, es un tema mío, no tengo por qué contarte. Un tema mío, no tengo por qué contarte. ¿No vas a hablar del tema, Kari? No. ¿Cómo ves que lo volvieron a convocar en la selección con un nuevo técnico? Menos te voy a decir. Pobre bebé. Menos te voy a decir. No tengo por qué decirte. Respetos a vos y a toda la gente de Salta, gracias por decirme una vez más. Gracias, Kari. Por favor. Acaba de ir Karina, que va en este tráfico, no quiso hablar del tema del Kun Agüero, no quiso hablar si hay un impaso, una separación. Sin palabras, o por lo menos con pocas palabras, Karina ya llegó a Salta. Bueno, la verdad es que le voy a dar la derecha a Denise, esto me da, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece que... No lo desmintió, digamos, pero no quiere hablar del tema. Chicos, lo confirma. Chicos, lo está confirmando la princesita. A ver, una persona que no está separada, lo primero que hace ante la pregunta, una separación y de amor, primero dice, como dice Makashi, absolutamente que no, que están súper bien. A ver, lo que hace la princesita de alguna manera, yo, Pierre se me decía, está triste. Soy la nota enojada, Makashi. Soy la nota enojada, y creo que tendría que buscar en YouTube algunas notas de Susana Jiménez, de Mirta Legram, porque la manera que tiene la princesita de contestar, me parece que es demasiado agresiva, porque hay manera sin manera. Puedes decir, yo quiero hablar del tema, te agradezco, gracias por el recibimiento. Había aprendido a tratar de la prensa. Pero por lo menos habló, de repente se olvidó porque la manera en cómo le contesta. A una persona, a un periodista de Salta, que le da la bienvenida, me parece un poco agresivo. Es lógico, Cora, una separación te hace poner así. No quiero hablar, dijo, no voy a hablar. Y se van a dar cuenta si se separaron o no. Y menos con vos, dijo. No voy a hablar, y menos con vos. Yo me llamo al silencio. Ahora quiero decir, ¿no? La alegría de Yanina. ¿Está contenta, Lina? Se reía la nota. Yo no la vi muy contenta. A mí me da la impresión que estaba festejándolo. Hasta acá hemos llegado, dijo Sebastián Tempone. Y seguimos al próximo tema, que se titula Fiesta de Gente. Fiesta de Gente. Un quilombo. Menos mal, cuando dijiste fiesta, me tembló la pestaña. Ya empezaron a abrir a los teléfonos. Sí, acá. Después hay más novedades de la fiesta. Fiesta de Gente en la otra cara. Chao, gente.